7 7 8 6 a los vemos pero que quiero decirte que tienes una buena noche y aquí vamos a tener una buena noche también y que le vaya bien y ya los vemos muchos saludos babay buenas noches buenas noches y que les vaya bien Tijuana Joe me llaman Tijuana Joe a los vemos bye 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 hasta pronto oh damn it boy